La empresa Megacable empezó este jueves el retiro de cable coaxial y equipo en desuso que estuvo operando por años en la colonia Valle Grande. Víctor Burton, jefe de construcción de Megacable, dijo que este trabajo para liberar peso a los postes de la Comisión Federal de Electricidad se está realizando en coordinación con un contratista. Indicó que tras la instalación de fibra óptica en este sector para el servicio a clientes se inició el retiro del cable en desuso, nodos, amplificadores y taps. Reveló que al momento de todo Hermosillo se han retirado 600 kilómetros de cable coaxial que ya no estaba siendo utilizado. Detalló que al momento se tiene un avance de aproximadamente el 50% del material y equipo que no está siendo utilizado. Una red óptica, entonces con fibra óptica pues ya no se requieren estos equipos aquí en esta ciudad, estos equipos se reutilizan en zonas donde todavía no hay fibra óptica. Con información de Martín Vallejo e imágenes de Tadeo Grijalva, Juan Francisco Salazar, Meganoticias.